Construcción de estanques para piscicultura. Para la construcción de estanques de piscicultura, es necesario elegir muy bien el terreno. Preferentemente elegir terrenos planos o con suave declinación, no superior a 2 metros de desnivel a cada 100 metros de distancia o 2%. Posibilitan un mejor aprovechamiento de área. Los suelos deben ser arcillosos y de baja permeabilidad, ya que permiten una construcción de diques más estables, y más favorables en la construcción de estanques. Suelos arenosos o con grandes cantidades de casquillo generalmente presentan alta infiltración demandando un uso mayor de agua. Esos suelos también son poco estables y más susceptibles a erosión. Para verificar si el suelo es apto para construir estanques, se pueden realizar las siguientes pruebas. Prueba de la bola. Agarrar un poco de tierra, humedecerla y apretarla hasta formar una bola. Luego lanzarla hacia arriba dos a tres veces. Si la bola no se rompe, entonces el terreno es bueno para retener el agua. Realizar esta prueba en varios sitios del terreno. Prueba de filtración. Hacer un hueco de un metro de diámetro por un metro de profundidad. Llenarlo de agua al atardecer. Luego a la mañana siguiente, verificar si el agua fue retenida por el suelo. Si el suelo retiene el agua al menos en un 70 a 80%, entonces este será apto para construir el estanque. Realizar esta prueba en al menos dos sitios del terreno. La excavación de los estanques debe realizarse con maquinaria pesada, preferentemente con una oruga de 6 o de 7, para que le dé la inclinación adecuada a los taludes y que además su peso compacte los diques y coronas del estanque. Al finalizar el trabajo de la maquinaria, se deben afinar los bordes a mano y eliminar cualquier rastro de ramas, raíces o piedras. Dimensiones o profundidad del estanque. Lo ideal para la piscicultura es tener estanques rectangulares, es decir, relativamente angostos y largos. Los estanques más utilizados son de 20 a 30 metros de ancho, por 80 a 120 metros de largo. Se pueden hacer estanques más cortos o más largos, pero es aconsejable no hacerlos más anchos, porque cuanto más ancho sea el estanque, se necesitará una red más larga y más personas para redear. La profundidad ideal en los estanques de piscicultura es de 1.5 metros. Sin embargo, es mejor que uno de los extremos tenga una mayor profundidad de 2 a 2.3 metros. Dirección del estanque. Normalmente, el viento sopla de norte a sur o de sur a norte, y por esta razón se deben construir los estanques en esta dirección, ya que si el viento sopla a lo largo del estanque, cubre una mayor superficie y genera más olas y más movimiento en el agua, ayudando a oxigenar el agua del estanque. Nota. Es aconsejable poner plantas a manera de cortinas rompeviento en la parte sur del estanque para evitar que los vientos del invierno, surazos, enfríen el agua del estanque. Paredes del estanque. Las paredes deben construirse con taludes de poca pendiente entre 30 a 45 grados. La corona debe tener una anchura de por lo menos 3 metros para resistir el peso y la presión del agua. Y al finalizar la construcción, es muy útil sembrar pasto para que no haya erosión o desmoronamientos de las paredes y para que las aguas no se enturbien demasiado. Entrada de agua. Se debe colocar una tubería desde la fuente de agua hasta el estanque. Preferentemente se debe cavar un canal para enterrar la tubería y así evitar que ésta se dañe. El extremo de la tubería que llega al estanque debe sobresalir para evitar que el agua caiga sobre el dique y éste se vaya erosionando. Y es mejor que tenga una caída de al menos un metro de altura para que esta caída ayude a oxigenar el agua. Desagüe y rebalse. Los estanques de piscicultura deben tener tubos de rebalse en la parte superior para evitar que un incremento del agua cause rebalses o daños en las paredes del estanque por acción del agua. La altura a la que se coloquen estos tubos darán el nivel máximo de agua del estanque. También es muy importante colocar un tubo de desagüe en la parte más baja del fondo del estanque, que servirá para vaciar el estanque cuando se requiera realizar un recambio total o parcial del agua. En ambos casos, se debe poner una malla fina en la boca del tubo que permite el paso de agua, pero impida la salida de los peces. Mantenimiento del estanque. Para que el estanque tenga una vida útil más prolongada, es recomendable realizar un mantenimiento al menos una vez al año. Este consta del cuidado de las paredes del estanque, cubriéndolas de pastos para que la lluvia no lave los bordes y no enturbie el agua, sacando cualquier planta enraizada y todas las ramas o basuras que estén dentro del agua, secando el estanque y caleando el fondo para desinfectar el lodo.